Ok, a ver chicos, voy a compartirles la calculadora que todos ya conocemos y amamos, ¿no es cierto? Que es GeoGebra. Y les voy a dar una pequeña clase. Más bien dicho, les voy a demostrar las propiedades que habíamos visto. Les voy a demostrar en este momento. Verán, por ejemplo, si yo pongo 2 elevado a la X, ok, miren, ese es mi, ese es mi gráfico, ¿no? El gráfico que me sale. De esta manera. La propiedad decía que si A es mayor que 1, es decir, este numerito, el 2 que tenemos nosotros es mayor que 1, por eso le puse 2. Y nosotros le damos valores a X ascendentes, ¿no es cierto? Viene de menos hacia más. El valor se va, más bien dicho, la función es creciente. Usted ve cómo crece, ¿no es cierto? Usted ve cómo crece y bueno, y se va hasta el infinito. Ok, usted me va a decir, vea profe, aquí ya se hace 0. No se hace 0, porque si nosotros aumentamos, ¿no es cierto? Nuestra escala, nos damos cuenta que aunque parece que se hiciera 0, pues realmente no se hace 0, porque está muy cercano, si usted ve, mire, está muy cercano al 0, pero no se hace 0. Ok, en este caso nuestra asíntota será el eje de las X. ¿Por qué? Porque la fórmula hace que cada vez el número sea más pequeño, pero que no se haga 0. Ok, es cada vez más y más y más y más y más pequeño, pero no se hace 0. Ok, eso es cuando es el número mayor a 1 y obviamente tenemos una situación ascendente. ¿Qué pasa si ocurre lo siguiente? Es decir, cuando es menor que 1, o sea, entre 0 y 1, pero sigue, bueno, ¿qué pasa cuando el número es entre 0 y 1? No, le voy a poner 0.5 elevado a la X. Miren, ahora, es como si estuviera enfrente de un espejo, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, 0.5 elevado a la X, miren cómo es. Pero, en este caso, el gráfico es descendente, ok, es el azul, es la línea azul que estamos viendo. En este caso es descendente, chicos. Si ven, se cumple la propiedad. Cualquier número entre 0 y 1, ok. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle 0.1 para ver cómo sale. 0.1, igual, si ven, entre 0 y 1, cualquier número que sea. Si yo le pongo un número todavía más pequeño, igual me va a salir, ok. Entonces, así funciona nuestra, este, nuestra, ¿qué les digo? Nuestra, nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si es que, como decía aquí, hacemos al revés? Es decir, ponemos un número entero, pero hacemos o le elevamos a la potencia negativa. Es el rojo, ¿sí ven? Este de aquí. Entonces, miren, aquí tenemos un cambio sustancial entre el verde, que es una función con un número superior a 1 y con potencias positivas, nos da ascendente. Cuando es superior a 1 y con potencias negativas, me da descendente. ¿Sí ven? Ok, ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo un número entre 0 y 1 con potencias negativas? Vamos a ver, es el mismo 0.1, pero elevado a la menos x. Aquí no me funciona. 0.1, ya, ahí está. Es mi función morada, ¿sí ven? Voy a quitar esta, y voy a quitar esta función morada que tenemos aquí. Ok, ahora, entre estas dos, entre la azul y la morada. La azul es esta. g de x es igual a 0.1 elevado a la x. Quiere decir, un número entre 0 y 1 con potencia positiva, en cambio me va a dar una decreciente. Y 0.1, con potencia negativa, me va a dar una creciente. Ok, es esta de acá. Ok, estas son, en resumen, o una pequeña demostración, de las cuatro últimas propiedades que nosotros habíamos visto de la potenciación. Ok. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Nada? ¿Nada? Ok, chicos, una pregunta. Estas funciones, o bueno, avancemos más que pregunta. Estas funciones, mis queridos chicos, tienen una situación muy peculiar. Estas funciones son inyectivas. Inyectivas. Ok. ¿Qué es una función inyectiva, mis queridos muchachos? ¿Qué creen que sea una función inyectiva? Ya habíamos hablado de una función inyectiva este año, el anterior año. Habíamos hablado de una función inyectiva. ¿Qué creen que sea una función inyectiva, chicos? ¿Nada? ¿Nadie? Chicos, una función inyectiva es una función cuyos valores se corresponden de uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Voy a cambiar de cámara y les voy a explicar qué es una función inyectiva, mis queridos chicos. Una función inyectiva es, por ejemplo, les había dicho f de x es igual a 2 a la x. Una función inyectiva es aquella que a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de f de x. Por ejemplo, les voy a poner menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, con esos valores yo voy a reemplazar aquí y me va a salir. Por ejemplo, miren, 2, me queda 2 a la menos 3. Para hacerle positivo hago un medio elevado al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8, que es un octavo. Entonces es un octavo. Aquí es un cuarto, aquí es un medio, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 4 y aquí es 8. ¿Ok? Miren, entonces, a 1 le corresponde solamente este valor. A menos 3 solo le corresponde este. A menos 2 le corresponde este. A menos 1 este, a 0 este y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No es como por ejemplo cuando son biyectivas, cuando habíamos hablado de... De, por ejemplo, de funciones cuadráticas que forman una parábola. ¿Ok? Ahí, a cada valor de X, bueno, a dos valores de X les corresponde el mismo valor de Y. ¿Ok? Así que en ese caso son biyectivas. En este caso son inyectivas. ¿Ok? Es inyectiva. Ya. Ok. Listo chicos. Listo. Entonces esta función es inyectiva y siempre van a ser inyectivas. ¿Ok? ¿Entendieron chicos? ¿Entendieron mis queridos muchachos? Son funciones inyectivas. Ahora. Nada más chicos, nada más. Ahora, todo lo que nosotros veamos chicos, va a basarse en lo que estamos trabajando. ¿Ok? Ya. Ahora mis queridos chicos, hay algo súper, súper, súper importante que tengo que enseñarles, que es la función exponencial de base E. ¿Cuál es ese número E, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el número E? ¿Cuál es el número E? Por favor, por favor, alguien. Es de Euler, dicen. Muy bien. Número de Euler. ¿Qué significa? Vale. 2.71828. 2.71828. 2.71828. Sí. Ya. ¿Qué es el número Euler, chicos? El número de Euler. Bueno, realmente, veamos si es que tengo algún video por aquí. Déjenme verles para que ustedes entiendan qué es el número de Euler y por qué es tan importante el número de Euler. El número de Euler, chicos, mientras tanto, les explico un poquito. El número de Euler es un número, es una constante que aparece casi en todos lados. ¿Ok? Algo así como el código Fibonacci. Sí. Este, les voy a indicar un número para, más bien, les voy a indicar un video para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Voy a pausar la grabación. Les decía, chicos, supongamos que nosotros tenemos una función, después de ver ese número, E elevado a la X. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos esta función. F de X es igual a E elevado a la X. Si nosotros cogemos en nuestra calculadora, o en nuestro... Sí, en nuestra calculadora. Y ponemos un número E elevado a la X. Ok, voy a quitar este, voy a quitar este y se va a quedar ese. Nos da exactamente, les voy a mostrar, nos da exactamente la misma gráfica. Pero esta es una constante. Ok. Esta gráfica es constante porque el número E elevado a la X nos va a dar siempre esta gráfica que nosotros vemos. Ok. Ahora. Ahora. Sí. Ahora. Todo esto, chicos, todo esto obedece a ciertos parámetros, ciertos rangos, ciertos rasgos que nosotros vamos a poder observar. Ok. Esto es, chicos, a breves rasgos y realmente todo lo que usted necesita saber acerca de una función exponencial con el número de Euler. Ok. Nada más, muchachos. Si usted quiere, puede tranquilamente resolverlo. ¿Ya? Ok. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? Ninguna. El día de hoy hemos visto solamente algo de teoría, ¿no es cierto? No hemos hecho ejercicios. Así que vamos a hacer ejercicios. ¿Qué les parece? ¿Qué hora es? 8 y 10. Ah, ya mismo se me acaba la hora. Ok. Vamos a... Aquí tenemos texto. Bueno, la hora de texto vamos a aprovechar. Ustedes tienen un deber, mis queridos muchachos. Ya. Sí. Página 120, ejercicio 5 y ejercicio 6. No. Ejercicio 5 y ejercicio 7. Ese les voy a mandar a hacer. Página 120, ejercicio 6 y 7. Ok. Ok. Eso es su tarea, chicos. Así que por favor, pónganse a hacerla. Y tienen esta hora de texto del día de hoy para que la puedan resolver. De todas maneras, ustedes la pueden enviar hasta el día de mañana. Ok. Página 120, ejercicio 6 y 7. Por favor, les rogaría que se pongan a hacer esa tarea. Sí, ahí está para que la copie. De todas maneras, yo ya les pongo en la plataforma.